Voy Voy Muy bien Dejamos una primera vuelta que se lo cuide un poquito Si empezamos Voy Vamos a ver Vamos de juego Voy 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 Bueno Es que me he dicho el... Bueno, sí, que tratemos de hacer una vuelta para que ya no esté un ritmo y luego... ¿Vale? Muy bien. Venga, a ver esa cámara que nos está interpiendo. No, no, no. Vale. Muy bien, vale a empezar Ana porque tiene muchísimas ganas. ¡Pap! 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 ¡Faz! 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 ¡Uy! ¿Cómo le da?